El bufé enfrenta varias amenazas en Bolívar, entre otras, enfrenta la amenaza de cambio climático. Hemos visto que los ríos ya no suben tanto a su nivel, entonces es una de las amenazas mayores. Los bufés se quedan en lagunas, aislados, ya no tienen la conectividad que antes tenían. Y esto lo consideramos como la amenaza principal. También ahora hay otros factores, por ejemplo, la deforestación crea problemas porque ya no caen tantos frutos, entonces ya no hay tantos peces que comen las frutas, entonces el bufé ya no encuentra su comida. Hay varias amenazas que van en conjunto, la deforestación, la degradación de los hábitats acuáticos, los cambios climáticos. Ellos en conjunto creen una amenaza principal para los bufé. ¿Qué es lo que se puede hacer para reducir estas amenazas, tomando en cuenta que el cambio climático está bajando el nivel de los ríos también? Sí, los cambios climáticos son un fenómeno global. Tenemos que adaptarnos y aprender de no crear barreras extra a los bufés. Los cambios climáticos son un fenómeno global, pero tenemos que asegurar que los bufés ya pueden seguir conectados a través de los ríos, asegurando que no hay barreras, que no hay contaminación adicional que les da un estrés adicional a los cambios climáticos. ¿Por qué es histórico que se haya hecho este traslado el día de hoy en torno al hábitos? Creo que ha sido histórico porque ha sido una manera, una oportunidad para generar concientización en la gente, en la gente que nunca había visto un bufeo, porque muy poca gente lo conoce. Es una especie que vive más en los ríos amazónicos de abajo. Muy poca gente conoce a esta especie. Gracias a muchos estudios que hicimos en el pasado, hemos aprendido que esta especie necesita corredores, que necesita libertad. Entonces, esto creo que hemos ahora podido traspasar a la gente, comunicar a la gente. Entonces, creo que ha sido fundamental. Más que salvar los bufeos, hemos creado un tipo de concientización y conocimiento sobre la especie en la población en general.